Música Nací entre el amor y la música Sintiendo las caricias de mi madre Y el trombón de mi mamá No pude ejecutarlo por no alcanzar mis brazos Y decidí tocar el violín Agradezco a mi Dios todo lo alcanzado Un amor sin igual consolidado Le daré al mundo mis enseñanzas De mi país como un sueño Que con mis manos expresaré Le daré al mundo mis enseñanzas De mi país como un sueño Que con mis manos expresaré Y decidí Tocar el violín ¿Qué vaina hice ahí? Vale Bueno Oscar Jessica muchísimas gracias Por estar aquí en Contrapunto Por permitirme tocar con ustedes Y esta siempre será su casa De verdad que muchas gracias José Gregorio Para mí Como músico En representación de todo El gremio Te damos las gracias Porque personas Como tú Y como este maravilloso programa Son los que hacen Que nosotros lleguemos A más allá de nuestras fronteras Y lo que siempre he dicho Nosotros podemos hacer muchas cosas Por nuestro país Muchas, muchas Y nosotros estamos Seleccionados por Dios Para traer paz Mediante la música El arte Porque en todo lo arte No nada más en la música En todas las artes Les repito Contratenme Que hemos gastado mucho dinero En este disco Y nos salen bailas Claro Mira, hay que hacerlo al final Chan, chan Y decidí Tocar el violín Ahora sí salió Ahora sí salió Y ahora no salió 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 Gracias por ver el video.